¡Suscríbete al canal! Es más como un puzzle que vas montando constantemente, es un gestor de ciudad, ¿vale? Pero por hexágonos. Hemos jugado ya algo así con Dome Romantic, si no me equivoco, hace ya uno o dos años, fue un juego que se hizo un tanto popular y Panorama sigue un poquito, digamos, el testigo donde lo ha dejado Dome y lo ha mejorado a mi parecer, ¿vale? Ha redefinido un poquito el concepto, ha puesto mecánicas nuevas, es mucho más bonito, más intuitivo y más satisfactorio. Porque además la evolución que ves visualmente es genial. ¿En qué consiste el juego? Se trata de ir uniendo hexágonos, ¿vale? Unos con otros que tengan sentido, juntar por ejemplo bosque con bosque para ganar más puntuación, crear, hacer combos también y completar misiones. Misiones. ¿Qué clase de misiones? Igual hay un hexágono que te pide anexarle 5 bosques. Si le anexas 5 bosques te da una cantidad de puntos mayor. Vas desbloqueando nuevas cosas, nuevas cosas, nuevas cosas y vas haciendo una ciudad infinita, ¿vale? Que se va expandiendo a lo largo, así a lo ancho, como si fuese un globo, ¿vale? Se va expandiendo así. Y también la gracia del juego es hacer algo bonito, una ciudad bonita, ¿vale? No vale poner todo al azar porque además puedes perder. Si te quedas sin fichas, las fichas las consigas con puntuación, desbloqueas como sobres y los sobres te dan nuevas cosas, que si edificios, catedrales, cosas así. Minas, puertos y si te quedas sin fichas porque lo conectas mal, pierdes, ¿vale? Vamos a probarlo, ¿vale? No voy a jugar el tutorial, ya me conozco el juego, os lo voy a explicar yo. Y creativo creo que es el modo infinito, vamos a jugar estándar, partida nueva. Y os digo, un juego precioso, lo tenéis ya disponible en Steam, si no me equivoco, ¿vale? Dejadme ver. Diría que sí, ¿verdad? Salió hace muy, 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 muy poco. 9 de mayo salió, ¿vale? Ya os digo, es un juego súper relajante, súper tranquilo, de hecho no va nada con mi toro de voz ahora mismo, deberíamos hablar un poco más pausados, más en calma y os voy contando. En fin, empezamos aquí, ¿vale? Con una loseta de tierra, un hexágono de tierra y vamos anexándole cosas. Ahora mismo tenemos una ficha de, una ficha, les voy a llamar, de bosque, ¿vale? Me ha fijado los pajaritos, voy a hablar calmadito. Pum, bosque. Esta es una casilla especial, si no me equivoco, ¿no? No sé si esas eran las especiales, pero mira, depende de donde lo anexes, gana más puntos. Anexado a un bosque y a la pradera, gana 3. Si lo anexo solo a la pradera, gana 2. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. ¿Veis cómo el terreno cambia? ¿Habéis visto cómo han salido florecillas? A medida que le vas anexando cosas, el terreno cambia y eso es maravilloso. Esto es una casilla de cultivo. Pongámosla aquí. Casilla especial. La casilla especial creo que se adapta a donde la conectas. ¿Puede ser? Mira, ha crecido el bosque, ha crecido un poquito más. Tenemos cultivos y agua. Creo que las fichas las puedes rotar. Las puedes rotar también, ¿vale? Para que conecten mejor o que sigan el patrón que tú quieres. Voy a ponerlo de esta manera. Así conectamos cultivo, pradera y un poquito de agua. Esto es piedra, ¿eh? Piedra y casita. Pongámoslo aquí. Otra casilla especial. Aquí me gustaría poner agua, ¿vale? Entonces, cuando vas llenando esto con los puntos que vas ganando, digamos que desbloqueas una estructura nueva. Una pieza nueva. Piezas nuevas, ya veréis. Voy a ponerlo aquí. Vale, aquí ya tenemos una pieza triple. ¿Cómo funciona esto? Depende cómo lo anexes, ganas más o menos. Entonces, aquí me imagino que combinará con el agua, ¿vale? Aquí combina agua y piedra porque esta, la de la derecha, es piedra. La de abajo es bosque y la de la izquierda es agua. Entonces, aquí podríamos continuar por la izquierda con el agua, por la derecha con la piedra. Y nos pide, ¿veis? Esto es una misión. Nos pide que conectemos piedra a su lado. Pongamos una piedra aquí. Y con una casilla especial. La casilla especial vale para todas. ¿Vale? De hecho, acabo de darme cuenta. Voy a mover la cam, por cierto. Voy a moverla. O sea, he movido la cam porque no veíais las fichas. ¿Veis cómo la de la multicolor tiene varios colorcitos? Indica que se puede adaptar a todo. ¿Vale? Entonces, si yo lo pongo aquí, completaríamos esto. Eso sí, se quedaría como muy atrapada la casita con la piedra, ¿no? Deberíamos colocarlo aquí, por ejemplo. Y lo completamos. Completamos la quest. La piedra crece. Ganamos puntos. Y esto es lo mismo, ¿vale? Y aquí se ha creado un estanquito que podríamos continuarlo por aquí, yo creo. Así. Esta casilla, mira, conecta allí. No estaría mal conectarla con otra casita. Vamos a hacerlo así. Una casa en la montaña, ¿eh? ¡Qué lindo! Vale, esta es multicolor. Bueno, multicolor. Sí, multicolor. Esa palabra, ¿no? Me están midiendo muchas multicolor. Vale, esta no está mal. Agüita. Nah, pero no puedo. ¿Cómo conectamos esta, tío? Mira, tenemos un sobre nuevo. Elige uno. Granero, cabaña en la colina o géiser. Y hay 52, creo por ahora, localizaciones distintas. Granero, extensión. Vale, esto es terreno de siembra o casilla de siembra, de piedra y de agua. Vamos a pillar la de agua. Mirad cómo cambia, ¿eh? Aquí quedaría un poco rara, pero no quedaría mal del todo. Vale, entonces aquí te pide conectar... Una de agua, una de piedra, otra de agua y una especial. ¿Cómo hacemos esta vaina? Vamos a conectar esta aquí. Vale, un pequeño laguito y tal, unas rocas. Una multicolor, la ponemos aquí, supongo. Una especial. Una de bosque. Voy a continuar el bosque por aquí. Esta es una especial. Esta sí que creo que es la especial. La de... Bueno, más que especial, como de combo. ¿Vale? De combo no, de misión. Es la palabra. De quest. ¿Vale? Aquí no quedaría bien. Si la conecto ahí, no podría terminar la quest. Si la pongo aquí, no puedo terminar la quest. Porque pide conectar tres a él. Ah, no. Sí puedo. Es al bosque donde tengo que conectar tres. Vale, podríamos ponerlo aquí, de hecho. O podríamos ponerlo aquí. Aquí es perfecto, ¿eh? Y solo tendríamos que conectar uno más. Uy, va. Qué sensible es el zoom y eso. Vale, esto podríamos conectarlo aquí. Una de casita. La de casita podría ir perfectamente aquí, ¿no? Mira, conecta con dos casitas. Ah, no, pero me cargo la quest si pongo una casa aquí. Porque ya no podría anexar nada a ese hexágono que queda. ¿Vale? Te pide conectar uno de bosque. Y como solo queda un espacio disponible... Pues voy a ponerla aquí. ¿Vale? Agua, perfecto. Trigo y bosque. Trigo y bosque quedarían bien aquí. Esto es un poquito de todo. Bosque, casa... Madre, esto vale por todo, ¿eh? Esto podríamos anexarla aquí. Mire, completaremos el bosquecito. ¿Entendéis cómo va la vaina? Está lindo, tío. Está bastante lindo. Esta clase de juego es el que, venga, una más y lo dejo, ¿sabes? Una más y lo dejo. Y nunca lo dejas, nunca acabas. Vale, esto por aquí. Tenemos una especial que podríamos conectar por aquí. Y cumpliríamos casi la quest, ¿eh? Mira aquí. Perfecto, ¿no? Lindo, chaval. Y otra casita por aquí. Mira, depende de cómo lo colocas, cambia la casilla también. Mira, si lo pongo así, tiene un posito. Así tiene otro más bonito. Así no tiene nada. Un tendedero. El pozo. Vale, por ahora no tenemos mucho más que esto, ¿no? A ver. Esto está lindo así. Aunque por aquí me gustaría hacer una especie de río. Que bordee la roca, podría ser, ¿eh? Así que voy a conectar esto aquí. Agua, voy a conectarla aquí. Agua aquí. Roca viene... Hostia, no me viene roca todavía. Jope. Vale, casi está allí. Y las casillas anexas a las que tú acabas de poner van evolucionando. ¿Veis? ¿Veis este pueblo cómo ha evolucionado más? A medida que vas poniendo cosillas que tengan sentido y que conecten y que hagan combo, van evolucionando. Por cierto, puedes deshacer la acción anterior con esto. Vamos a poner esto aquí. Otra casilla por aquí. Mismamente, ¿no? Esa es una especial. Vamos a ponerla por aquí. Otra casilla de estas. Esto es por aquí, ¿no? Por aquí podemos hacer un pueblo tremendamente grande. Más agua. Venga, me gusta cómo bordea esto. Aquí hay que poner una roca y completaríamos esa misión. Me caen cinco piezas. O sea, si no consigo los ocho puntos que faltan en estas piezas, he perdido la partida. ¿Sabes? De eso se trata también. Aquí nos da un siete. Me gusta, ¿eh? Esta es multicolor. Podemos conectarla a cualquier lado. Aquí, por ejemplo. Hemos completado. Perfecto. Hemos salvado la run. Aquí me das dos. Y por aquí me das un tres. Vale. Esta es multicolor. Llanura. Por aquí. Árbol pequeño sobre rocas. Qué lindo ver. En verdad, ¿eh? Es como de llanura. De sabana, perdón. Campanario modesto para una ciudad. Porque además es casilla de ciudad. Vergel. Qué lindo esto. A ver la de ciudad. ¡Hostias! No puedo conectarla ahí, ¿no? Pero podría conectarla aquí. Podría ponerla aquí. Y esa área que está fuera de las cuatro de misión. Lo que hacen es evolucionar y dar más puntos. Esa que está alrededor. En cuanto completas la misión de ahí. Voy a ponerlo ahí. ¿No me han dado más fichas? ¿Por qué no me han dado más fichas? Al completar... ¿Habría que completar una misión? Si hago esto, ¿completaríamos la quest? Lugar incorrecto. Me he quedado sin fichas. ¿Vale? ¿Por no completar misiones? ¿Puede ser? ¿Creía que íbamos bien? Observar el resultado. Hemos perdido de una manera lamentable. A ver. ¿Podemos ir hacia atrás? ¿Podríamos...? ¿Podríamos... Hostia, que... ¿Podríamos completar una casita? No. No podemos completar nada, parece, ¿eh? Nos falta la piedra, pero... Tarda un montón en venirnos piedra, ¿verdad? Claro, no podemos hacer más. Si lo pongo aquí... Nada, se acaba la partida. ¡Mierda! ¡Qué poco! ¿Habría que completar más misiones o cómo? Continuar. ¿Cómo continuar? A ver. Ah, vale, ya está. Reiniciar. A ver si tenemos un poquito más de suerte. Y luego lo hacemos un poquito mejor también. Vale. Esto vale por todo. Un poquito de agüita por aquí. Un poquito de bosque por este lado. Vale, el trigo está bien, ¿eh? Bosque y piedra. Llanuras por aquí. Rocas. Rocas vamos a conectarlo por este lado, ¿no? Arbolitos por aquí. Casita, siembra... Y agua. Hostia, no me gusta nada, ¿eh? Como me está conectando esto. A ver, podríamos hacerlo así, pero no me gusta tampoco. Así menos. Podría ser así, pero no me gusta nada. Otra casita por aquí. ¿Más rocas por aquí? Sí, ¿no? Y evolucionan. Otra casita por aquí. Casita y piedra. Habría estado bien conectarla ahí, ¿no? Vale, siembra por aquí. Casita con bosque con agua. ¿De cuántas casas, tío? Parad con las casas, ¿no? Por favor. Uh, nos hemos cargado esa quest. Espérate. Vale, aquí hay que conectar dos de agua. No me di cuenta, perdón. Bueno, esto cuenta. Esto suma, ¿verdad? No, no suma. No cuenta. Hay que conectar tres de agua ahí. No me había dado cuenta, perdón. Vale, esto sí suma. Esto sí suma, ¿eh? Cuenta por agua. Vale, casita con multicolor. Esto sumaría también. Pero lo suyo sería hacer un estanque aquí, ¿no? Por ejemplo. Otra de agua. Casita con siembra. Casita con agua. Podríamos completarlo aquí, ¿eh? Pero voy a hacer así. Un pequeño lago aquí. Multicolor, ¿no? ¡Ajá! Podríamos completarlo, ¿verdad? Así. ¿Y así? Así también, digo yo. Así no. ¿Cómo que no? Lugar incorrecto. ¿Por qué? Ah, porque fallaría la misión. O sea, no podría conectar ahí la misión. Así sí. Así sí. ¡Pum! Seguiremos el cauce del río y todo esto, ¿no? Vale, aquí sería agua. Casita con piedra. Voy a seguir por aquí el pueblito. Más agua. Vamos a rodear esto. Esto es un especial de casita. Con siembra. Vale, ¿puedo conectar tres casas a esta? Sí, puedo conectar tres casas. Por ejemplo, aquí. ¿Sabes? Y esto es agua, bosque. No, por ahí no. Bueno, sí. Podría ponerlo aquí. Perfectamente. Y esto siendo roca, pues por aquí. Qué guapo como crece, ¿eh? Esta es de siembra, por lo cual quedaría perfecta aquí. Más bosque por este lado. Más rocas por este lado. Roca y agua. Una pequeña laguna aquí. Sí, ¿no? Siembra. Mina en la colina. Cafetería modesta. Dirigible sobre colina. Esto. Vale, pero una pregunta. ¿Por qué no me ha... ¿Por qué no me ha dado más... Más... De esto, tío? ¿Por qué no me ha dado más de estas? O sea, ¿por qué no me ha dado más de esto? O sea, esto lo completo aquí. Dos. Dos. Aquí me dan un tres. No puedo terminar esto, ¿no? ¿Por qué no me dan más fichas? Estándar. Partida nueva. Let's go. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dan más fichas? No lo entiendo. Vale, bosque por aquí. Vamos a empezar otra vez. Hasta que me den más fichas de alguna forma. Lugar incorrecto. ¿Por qué? Ahí. Vale, siembra. O sea, es que no me gusta el de las... El de las siembras es muy feo, ¿no? Casi te queda lindo. Esto por este lado. Un poquito de agüilla por aquí. Rocas por aquí. Rocas por aquí. Esta es especial. Uh, así queda perfecto. Roca y siembra. Voy a ponerlo aquí así. Otra casita. Qué lindo. Más agua por aquí. A ver, agua y bosque. Es perfecto agua y bosque. El único problema es... Dónde colocarlo que quede bien, ¿no? Que tenga sentido. Ahí, por ejemplo. Esto por aquí. Otra casita por aquí. Ajá. No puedo conectarlo aquí. No. ¿Aquí? Aquí no está mal, ¿eh? Ahí queda bastante lindo. Casa con piedra. No me gusta casa con piedra, ¿eh? Siembra. Piedra por aquí. Podría completarlo, pero... Podemos poner... Aquí me gustaría poner una casita, ¿no? Bueno, voy a poner esto aquí. ¡Queda lindo! Vale, tengo 19. ¿Me vas a dar más? Un silo. Campanario. Vamos a poner el campanario, tú. Así. Pongamos el campanario. Piedra. ¿Aquí no puedo poner casa, o sí? No, lugar incorrecto. Hay que poner solo de estas. De las especiales estas, ¿no? Hermano, ¿cuántas casas me están dando? Por Dios, parad. Parad con las casas, por favor. Uy, este es complicado. Hostia, este es complicado de cojones. A ver, podría ser así. Más 24. Nice. Por aquí esto, supongo. Más casitas por aquí. Está lindo, ¿no? Y más lindo que va a estar. Eh... Agua. Más casas. Hermanos, parad con las casas, por favor. Vale, completamos por ahí. Y necesito especiales de estos. Vale, esto por aquí. Uf, aquí queda de puta madre. Aquí queda de puta madre eso, eh. Nos hace falta un bosque. Un bosque no, perdón. Nos hace falta cultivo y agua. Este es multicolor, por lo cual va a entrar aquí. Tenemos otro de agua por aquí. Y este es cultivo por aquí. Cultivo y casa. Bueno, tengo otro cultivo abajo, así que este lo voy a poner por aquí. O por aquí arriba. Mejor. Ahí. Este aquí. El campanario, qué bonito, eh. Ah, ahora me han dado 26. Vale. Hay que ir completando las misiones. Completarlas bien. Y a tiempo. Caballar en la colina. Vamos por un silo, ¿no? Ya que tenemos mucho de esto por aquí. No, puedo conectarlo. No. Vale, no importa. A ver si sí. No, ahí no me gusta. Aquí. Toma. Vale, más agüilla por aquí, ¿no? Hacemos un lago. Mira, ha salido aquí esto. Una boya con una gaviota. Esto es lo bonito del juego. ¿Veis cómo va evolucionando? Ahora sí, ahora sí. He tardado, eh. He tardado. Perdón. Pero ahora está lindo. A ver, no soy ningún experto en esta clase de juegos. Soy bastante malo. Uf, ¿por qué me das esta llanura, tío? Guau. Pierdo un poco el encanto, ¿no? Esa llanura. Guau, qué lindo queda eso ahí. Qué lindo queda eso ahí, tío. Vale, este vale para todo. Por aquí. La verdad que el truco también, o lo necesario, es que quede bonito, eh. O sea, lo esencial también es que quede bonito. De nada te sirve poner todo al azar y que no quede bonito. Tenemos un pueblo aquí, tenemos unas montañas allí, un bosque, un lago con el cultivo aquí. O sea, está guapo, tío. ¡Pum! Bosque terminado. Una casita aquí. Me gusta. ¡Eh! Qué bonito el silo. Qué bonito, chaval. Vale. Mina en la colina, ayuntamiento, campanero considerable. Este es otro tipo de campanario. ¿Una mina o qué? Mira, de hecho podemos ubicarla aquí. Ya tenemos dos rocas puestas, ¿sabes? Esta roca aquí. Este bosque aquí. Un poco más de agua por este lado. Y tenemos la mina. Vale, 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 vale. Y ahora tenemos 62 fichas porque hemos completado bien las misiones. Soy gilipollas. Ok. Vale, puedo ponerlo aquí. Esta roca aquí me queda un poco fea, pero bueno. Tres. Continuamos las rocas por aquí, ¿no? Más agua. Mira, podemos poner otro poquito de agua por ahí. Cultivo y casa. Podríamos ponerlo aquí. Perfecto. Un bosque. Podemos continuar por ahí. Qué bello, tío. ¿Rodeamos de cultivos? Sí, ¿no? Podríamos cerrar aquí con cultivos. Sí, ¿verdad? Queda mejor. Veo cómo queda ese laguito. Más agua por ahí. Más rocas por aquí. Casi especial aquí. Qué bello es este juego, tío. Perfect. Perfect, chaval. Vale, aquí casita. Entiendo. Otra casita aquí. Otra casita aquí. Pedazo de pueblo bonito, coño. Bosque. Cultivo. ¿Y por aquí completamos el cultivo? No. Mira, perfecto. Esas casitas ahí. Rocas por aquí. Bosque y rocas. Cómo evoluciona todo. Es precioso. Eh, aquí hay aquí una rana. Ah, por cierto, si haces click en los animales, ganas puntos. Qué bello, eh. No sé si hay animales también por aquí. Vale, perfecto. Aquí falta un cultivo. Ok. ¿Qué tenemos en multicolor? Vale. Pues... Ahí está, perfecto. Tenemos un set nuevo. A ver qué es. Cantera. Molino de viento. Eh, parece como de juguete, ¿no? Parece como de cartón, mejor dicho. A ver el molino de viento. Uh, perfecto, tío. Está perfectamente ubicado ahí. Un bosquecito aquí. Y aquí nos hace falta un trigo, ¿no? Más agua por aquí. Y esto... Mira, podemos completar aquí. ¡Pau! No me ha gustado. Esta casita voy a ponerla aquí. Es que desentona, ¿no? Con las otras casillas. Aquí, perfecto. Más nueve. Y esta casilla especial... Mira, perfecto. Oh, perfecto ahí, tío. Tío, perfecto. Eh, que ha salido aquí. Una flor. Un camp... Un campamento. Ah, no, una flor no. Una hoguera. Un campamento. Alguien está acampando ahí. Cultiva aquí. Pum. Casita, pues aquí. Más agua. Por este lado, ¿qué? Ah, es un lago enorme de este lado. Y aquí tenemos esto. ¡Pau! Juegazo, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Nos falta completar aquí. Con esto. Perfecto. Nos falta aquí. ¡Pau! Un más cinco. Podríamos cerrar aquí el bosque. No, voy a seguir expandiéndolo. ¡Pau! Decidme que mi pueblo no está precioso. Decídmelo. Está bien ubicado todo, ¿eh? El pueblo con su campanario, su zona de cultivo, su montañita, su lago por aquí. ¡Pau! Más cultivo por allí. ¡Guau! Lo que tenemos aquí. Mira, aquí se completa de una. Qué hijo tan lindo, tío. Y cuando el lago se hace más grande, cuando consigue hacer más y más grandes lagos, salen barcos y todo, ¿eh? Es una pasada. Ahí está bien. Hacemos que rodee el lago todo esto. Uf, es difícil eso, ¿eh? Pero se puede conseguir. Casa con bosque. Perfecto. Lo hemos cerrado. Tenemos uno más. ¡Fuente! A ver. ¡Mira el laguito! ¡El barco, tú! ¡Ah! Ah, si lo pongo aquí, sierra. ¿Y aquí? No hay forma, ¿no? De ubicarlo ahí. Vale, pero podemos ubicarlo aquí. Y va a rodear este pueblito. Bueno, habría que poner árbol-agua aquí, ¿eh? Árbol con agua. Estaría muy bien. Un poco raro esto que estoy haciendo aquí, ¿eh? Bastante extraño. Podríamos cerrarlo aquí. No. Me gustaría pasar agua por ahí. A ver si lo conseguimos cerrar por ahí. Casitas. Otra casa por allí. ¡Eh! Han crecido las casas, ¿habéis visto? Se han hecho más grandes. A ver, también podemos rodearlo así. ¡Qué bonita la fuente! ¡No! Se ha cerrado aquí el laguillo. Bueno, lo hemos cerrado nosotros, en verdad. Lo hemos cerrado nosotros. Vale, esto es especial. Joder, no puedo conseguir... No puedo conseguirlo, tío. ¿Y por aquí? ¡Eh! ¡Qué buena esta conexión aquí, eh! Bastante goto. Es como una placita, ¿no? Vale, supongo que aquí... No queda para nada mal. Granero, vergel, campanario. Este es de dos estrellas. Supongo que es más grande, ¿no? A ver. Claro, abarca más. Abarca mucho más. Si lo pongo aquí, ¿qué pasa? ¿Puedo poner piezas ahí? No, no puedes poner piezas ahí. Tiene que conectarse, ¿no? Pongamos aquí. Completemos por allí. No puedo conectar por allí. Aquí sí. Casita. ¿Cultivos? Esta zona de cultivos es gigante, eh. ¡Pum! Nice. Qué bonito esto aquí. Agua piedra. Por ahí. Y esto es... Esto está lindo aquí, eh. Pero esto me gustaría cerrar aquí, que cruce. Aquí no puedo terminar la quest. Se jodería que flipas. ¡Del tirón! Del tiri. Vale, bosque. Claro, cada vez es más grande y... Joder, abruma más, eh. Esto por aquí. Más cultivos. Cántica de cultivos hay ahí, por Dios. Esto aquí, perfecto. Bosque. 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 Una especial. Oh, mira. Qué bonito cómo conecta. ¡Me cago en Dios! Cómo ha completado, eh. Cómo ha conectado y completado a la vez. No me gusta cómo cierra esto, eh. Es que son de diferente color y... Uf. Bueno, da igual. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Voy a seguir por allí con las piedras. Casilla especial. Me la pedían por aquí, ¿no? Aquí. Aquí me falta una piedra. Casita. ¡Guau! Como cuando completemos eso, eh. Que conecte esto con esto. Sí, ¿no? Otra especial. Mira el río. El río tiene una forma extraña. Sobre todo porque aquí acaba raro, pero... Casitas. Vale, más casas por aquí. A ver, un poco más de extensión a esto. Casa con agua. Casita. Árbol. Más agua. Ajá. ¿Qué tenemos ahora? Cabaña de guardabosques pequeña. A ver esto. Por este lado estaría bien, ¿no? ¿Esto es una casa? Con cultivos. Joder con los cultivos, eh. Un, completado. Esto aquí vale, eh. Hostia, es más grande que el otro, eh. Bastante más. Decidme que no es bonito. Decidme que mi pueblo no es bonito si tenéis huevos. Mirá el barquito. Hay dos barquitos ya. ¿Verdad? Mirá, tractores y todo. ¿Sabes qué falta? Gente. Estaría bonito ver gente, ¿sabes? Monigotes por ahí moviéndose. Estaría lindo eso. Vale, por aquí falta un cultivo. Ya está. Y aquí unas cuantas casitas. A ver cómo es la, la, la esta del guardabosques. Qué lindo, tío. Entonces, esto es infinito, eh. O sea, este juego es infinito. Hasta que desbloquees todo. O hasta que te quedes sin fichas. Lo, lo que ocurra primero. Y me parece una locura, tío. Aquí había que conectar, habría que conectar piedras. Por ejemplo. Voy a cerrar este pequeño laguito. Que podríamos seguir conectando, ¿no? Por ahí, pero... ¿Impide bosque en algún lado? No, es que ya no veo ni lo que me hace falta, eh. De lo grande que es el mundo, ya. Es que todo conecta y todo evoluciona de una forma tan natural. Es precioso, tío. Es que decidme que no es bello. O sea, cómo todo va sinergizando y evolucionando y conectando. Y resulta tan bonito. Resulta tan bonito. Es una cosa, eh. Es definitivamente una cosa, tío. Más agua. Más agua. Esto es... Vale. Hostia, esto es complicado, eh. Así no. Vale, así. ¡Perfecto! Complicado, dice. Aquí. Once. Cómo evoluciona, tío. Es que es una locura. Agua piedra. Agua piedra. Hostia, ¿dónde puede ir agua piedra, tío? Tengo todo más o menos delimitado y es complicado. ¿Ves cómo salen esos rayos? ¿Qué significan esos rayos? Árbol pequeño, granero, géiser. Árbol pequeño. Vale, esto es lo último que voy a hacer, ¿vale? Seis por ahí. Agua por aquí. Otra casa por allá. No, esto vaya. Esto tiene que ir por aquí. Si lo pongo aquí, no se puede completar. No se puede. A ver si lo pongo aquí. Es complicado, eh. Tendría que ser aquí. Sí, esto tendría que ser por aquí. Más o menos... Es un poco raro, pero... Completamos ese. ¿Piedra por aquí? No. Otra especial. Vale, esto es... ¿Cómo lo ponemos? Así, por ejemplo. ¿No? Es una locura este juego, tío. Es una locura. Qué bello, ¿eh? Qué bonito, tío. Dios. Cada vez son fichas más complejas, ¿no? Aquí se podría completar, no. Aquí se podría completar. Aquí se podría completar perfectamente. No hemos fallado ni una quest. ¿Os dais cuenta? Joder, es que no he fallado ni una quest. Aquí se podría completar también esto. Perfectamente. Tres, tres... Ah, no. Este no se puede completar aquí. He trolleado ahí, eh. Genier. Aquí sí se podría. Tío, no acaba nunca este juego. Más cultivos por aquí. Es infinito el campo de cultivo. Infinito. Me falta un bosque aquí, ¿no? Sí. Y tenemos otro para construir. Dirigible sobre colina. Piedra, árboles. Vamos a ponerlo así, por ejemplo. Vamos a ver eso y ya está. Ya está, la última, eh. Dios mío. ¿Podremos conectarlo aquí? Perfectamente, ¿no? Hostia, es que ya me cuesta ver lo que estoy haciendo. Casi especial me la pedían por aquí, ¿no? El dirigible. ¡Qué bello, tío! ¡Qué locura! El dirigible, tú. Es que ya me cuesta ver el mundo en perspectiva. O sea, verlo... Ver bien lo que estamos haciendo. Lo que estamos creando. Por ejemplo. Piedra, agua. Cultivo. Casita especial. Un bosque. Un bosque con cultivo. Mismamente. Agua. Otra súper especial de estas. Aquí queda es perfecta, ¿no? No, esta no se podría completar. Ahí el bosque no podría completarse. Qué pena, tío. Era un lugar perfecto para colocarlo. Bueno, pues así, ¿no? Otra casita especial aquí. Te cuenta para los dos. Esto por aquí. Una casita por aquí. Agua por este lado. Agua con cultivo. No me gusta. Agua con aquí. Piedra. ¡Pam! Cultivo. Otra casita especial aquí. Una casita en la piedra, ¿eh? Un bosquecito aquí. Una casetilla por aquí. Tenemos otro más. Es que no... Es uno parar. Sí lo he mejorado. Barraca de pescadores. Gente, es uno parar este juego, ¿eh? Es que es uno parar. Es uno parar. Esto no tiene final. Más casitas por aquí. Tenemos una pequeña villa por allí. Seis. Gente, no veo. ¿Qué estoy haciendo? Socorro. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Gente, mi ciudad. ¿Qué os parece? El pueblito por aquí. Con sus campanarios. Por aquí una cabaña de leñadores. Creo que era. No me acuerdo. Aquí la zona de cultivo. Con sus hilos. Su granero. Sus tractores. Otro pequeño pueblito. Un lago aquí con su barquito. La cabaña de los pescadores. El dirigible. Que no sé dónde está ahora. Hasta allí el dirigible. La cantera. Nah, tío. Nah. Gente, lo voy a dejar por aquí. Porque es que no acabo. No acabo. ¿Vale? Y son 52 localizaciones. 52, ¿eh? Y hay que ubicarlas a las 52. Desbloquear todas las estructuras para ganar la partida. Encuentra animales y haz clic en ellos para obtener puntos adicionales. Mantén el botón Space para resaltar los animales en los que todavía no hayan hecho clic. A ver. A ver. ¡Mira! Un conejo. ¡Un gatito! Duplica los puntos de las futuras casillas de rocas. Duplica los puntos de las futuras casillas de agua. Duplica de las tal, tal, tal. Nah. Juegazo, chicos. O sea, no me digáis que no. Esto es un juegazo increíble, ¿vale? Panorama, chavales. Espero que os haya gustado. Es una pasada. Es un juego muy bonito, muy relajante, precioso. Sigue los pasos de Dom Romantic, pero a mi parecer lo mejoran todo. Déjate un pedazo de like. Chao. Sigue los pasos de Dom Romantic, pero a mi parecer lo mejoran todo. ¡Sigue los pasos de Dom Romantic, pero a mi parecer lo mejoran todo. ¡Sigue los pasos de Dom Romantic, pero a mi parecer lo mejoran todo. ¡Sigue los pasos de Dom Romantic, pero a mi parecer lo mejoran todo. Gracias.